La décimo primera edición de Study World, Feria Internacional sobre Educación, comenzó este viernes en Berlín. El encuentro servirá a estudiantes para orientarse sobre carreras universitarias, prácticas o maestrías tanto en Alemania como en el exterior. México es el país socio en esta última edición, por lo que goza de una atención preferencial. El gigante latinoamericano se ha convertido en el principal atractivo del sector educativo en Alemania, ocupando un lugar destacado entre el resto de 26 países que participan en el evento. En Europa, el español es una lengua muy hablada y es habitual que los estudiantes la elijan como segunda lengua extranjera por detrás del inglés. No en vano, el 10% de los estudiantes extranjeros que cada año recibe México proceden de Alemania y la tendencia es ascendente. Para resolver las dudas de los jóvenes, también acudieron a la capital alemana responsables de 12 universidades públicas mexicanas, entre las que destacó el Instituto Politécnico Nacional. Los organismos educativos mexicanos atraen a los estudiantes extranjeros, no solo con su oferta formativa o con el encanto del país, sino ofreciéndoles también becas para que se decidan a saltar el charco y continuar su educación en el país latinoamericano. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.